Majestad, Presidente de Gobierno, Alcalde de la Ciudad de Burgos, altas autoridades del Estado, autonómicas y locales, muchas gracias, Majestad, por acompañarnos una vez más y por compartir con nosotros una magnífica noticia. Un acto que tiene un especial significado, sin duda, para la Ciudad de Burgos, pero también para nuestra comunidad autónoma, para Castilla y León, y como muy bien se ha explicado por parte de la ministra, este es un proyecto de país. Muchas gracias también, Majestad, por tu permanente atención a Castilla y León y a otras comunidades autónomas ante la ola de graves incendios que estamos sufriendo en todo el país y muy especialmente en Castilla y León. Quiero decir que seguiremos volcados contra el fuego y quiero aplaudir a todos los que participan en los operativos de extinción y también de evacuación, cuando ha sido necesario, reiterar mi apoyo y mi solidaridad a los que lo sufren más directamente y muy especialmente a los familiares de las personas fallecidas, a los heridos, estamos siguiendo día a día su evolución, y a los que han perdido sus bienes, su ganado o también sus infraestructuras. Vamos a estar con ellos. Dicho esto, continúo dándole la enhorabuena a los burgaleses y felicitando al Gobierno de la Nación, al presidente, por este nuevo tramo de alta velocidad. Una felicitación que hago extensiva a todos los gobiernos que de una manera u otra han participado en que esto sea una realidad, a todas las personas que de una manera u otra han participado y se han implicado, a todas las empresas que han hecho posible que esto sea una realidad, consiguiendo un objetivo, una ambición de ciudad, de provincia, de comunidad autónoma, de país, que consideramos fundamental. Burgos se sitúa en el mapa de la alta velocidad a través de Palencia, de Valladolid, de Segovia y de Madrid, y se ha visto también cómo nos conectamos con la conexión de Palencia y de León. Y, sobre todo, abre el futuro a las nuevas conexiones con Vitoria y el resto de capitales vascas. Siempre Burgos, en Castilla y León, hemos sido capaces de aprovechar las infraestructuras que se nos han facilitado. Cuando se ha puesto en nuestras manos una oportunidad, en Burgos y en Castilla y León, hemos sido capaces de aprovechar esa oportunidad y vamos a hacerlo en estos momentos para impulsar la competitividad de Burgos, su tejido social, productivo, generando oportunidades de empleo y de futuro en el ámbito turístico, porque no en vano es una de las ciudades más turísticas de Castilla y León y de las más turísticas de España, pero también oportunidades de negocio, porque la ciudad de Burgos y la provincia de Burgos tiene un potencial industrial no solo por encima de la media de nuestro país, sino que está entre las ciudades y las provincias más importantes en este ámbito. No es momento, presidente, más que para felicitarte y agradecerte este esfuerzo. Ya nos veremos la próxima semana para hablar de las infraestructuras pendientes aquí en Burgos, el tren directo, la autovía del Duero, el tren de Soria o de Ávila, el corredor del Atlántico. Tenemos que seguir apostando y avanzando por lo que tiene que ser un proyecto de integración de todo el país, de todo el territorio. Creo que es muy importante dotarnos de estas infraestructuras de última generación y seguir vertebrando entre todos el territorio. Muchas gracias a todos los que están aquí, al Gobierno de España, decirle que cuentan con la lealtad y la colaboración del Gobierno de Castilla y León. Hoy es un día de fiesta para la ciudad de Burgos. Viendo la cara del alcalde lo entendemos. Pero creo que también es importante y quiero transmitir ese día de alegría para la comunidad autónoma de Castilla y León y, desde luego, para toda España. Porque lo que es bueno para Burgos, lo que es bueno para Castilla y León, también es bueno para España. Por tanto, esto es un punto y seguido para seguir vertebrando nuestro país. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.